¡Suscríbete! 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 Terror y pánico al ciclo Llevamos flores al sitio que nos ha visto crecer Mordimos la raíz Sin remordimientos Siempre atentos a las lecciones de vuelo Yo quiero mi disfraz Poder disimular Romperme a cielo abierto Morir en el desierto Romperme a cielo abierto Morir en el intento Morir en el desierto